¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y aunque me diste tantas cosas Fueron espinas cuando prometiste rosas Y no me quedaré callada Contigo estuve equivocada Contigo estuve equivocada ¡Oh! Ahora tengo una razón para olvidarte Duele más tenerte cerca que extrañarte No quiero que me pidas más perdón Igual tú siempre tienes la razón Con cada error viene una explicación ¡No! Te sobraba el valor para correr Soy yo quien siempre tuve que entender Que para amar hay que saber perder Para amar hay que saber perder Confundí costumbre con amor Estás dando esos errores Que ahora cambian de color Confundí por ti mi corazón Lo llenaste de mentiras Lo llenaste de dolor Me equivoqué Te vas y no me dejas nada Ahora lo sé Yo nunca estuve enamorada Y aunque me diste tantas cosas Fueron espinas cuando prometiste rosas Hoy no me quedaré callada Hoy no me quedaré callada Contigo estuve equivocada Contigo estuve equivocada Yo ya había perdido el miedo a enamorarme Y al final lo llenaste de mentiras Y al final me duele tanto despertarme Me equivoqué Me equivoqué Te vas y no me dejas nada Te vas y no me dejas nada Ahora lo sé Yo nunca estuve enamorada Y aunque me diste tantas cosas Fueron espinas cuando prometiste rosas No me quedaré callada Contigo estuve equivocada Contigo estuve equivocada Contigo estuve equivocada